Dios los bendiga, cantamos este tema que se llama Eres Polo y Nada Más, dice Más o Menos ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedas estar? ¿Dónde quiera que tú vayas? Tu ojo te verá Es mentira, no es verdad, de la vida que te das, nada tienes, nada es tuyo, eres Polo y Nada Más Eres Polo y Nada Más Eres Polo y Nada Más Nada tienes, nada es tuyo, eres Polo y Nada Más Y no pienses escapar de la ira Que vendrá, profecías que se han cumplido y otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si no tienes santidad Eres Polo y Nada Más Eres Polo y Nada Más Eres Polo y Nada Más Quedamos, eres polvo y nada más De bendiga